Hola nuevamente a esta su clase de inglés. Hello, welcome back to this English Time for You. Yo soy Fabiola Valleumaña, maestra de inglés del Instituto Gubernamental San Marcos en San Marcos, Ocotepeque. Área, Comunicación, Campo de Conocimiento, Inglés. Wish es el tema para el día de hoy, noveno grado, using Wish, martes 6 de octubre del 2020. Las expectativas de logro son conocer el uso de Wish, su estructura gramatical y nuestros contenidos son oraciones utilizando Wish. Como ustedes pueden ver en pantalla tenemos Wish. It is used to express a wish for something to be different than it is at the moment of speaking. Se utiliza para expresar un deseo de algo que es diferente en el momento de hablar. We don't expect the wish to come through. No se espera que el deseo se convierta en realidad. Generalmente utilizamos Wish en situaciones imaginarias y no reales. It can often be translated as desear or also to introduce a wishful sentence of the type, ojalá. Se puede traducir al español como desear, I wish, yo deseo, o también podemos introducir una oración como ojalá, utilizando ojalá y vaya tal lado, de esa manera. Entonces, tenemos la regla número uno, rule number one, personal wishes of the form I wish I. Regla número uno, deseos personales de la forma, yo deseo que, wish can be used to talk about situations in the present to express a wish. Nosotros podemos utilizar Wish para hablar acerca de situaciones en el presente expresando un deseo. Tenemos el primer ejemplo, I wish I could play the guitar. Yo deseo, yo pudi, poder tocar la guitarra. Entonces, vamos todos juntos a leer la oración. I wish I could play the guitar. Muy bien, una vez más. I wish I could play the guitar. Una última vez. I wish I could play the guitar. Muy bien. Siguiente ejemplo. I wish I had a bigger car. Yo deseo tener un carro más grande. Muy bien. Una vez, vamos todos juntos a leer la oración. I wish I had a bigger car. Muy bien, una vez más. I wish I had a bigger car. Excelente, una última vez. I wish I had a bigger car. Perfecto. Perfecto. Siguiente ejemplo. I wish my sister could drive. Yo deseo que mi hermana pueda manejar o pudiera manejar. Una vez más, vamos todos juntos a leerla. I wish my sister could drive. Muy bien, una vez más. I wish my sister could drive. Una última vez. I wish my sister could drive. Perfecto. Wish plus verb B. Cuando utilizamos el wish más el verbo B. When we use wish plus the verb B, we put the verb B in the past tense, even though we are speaking in the present tense. Cuando nosotros utilizamos el wish más el verbo B, nosotros colocamos el verbo B en su forma pasada, aunque cuando nosotros estemos hablando, hablemos en el presente. But remember that this does not mean that the natives do not use was instead of were in everyday conversation. Pero hay que recordar que eso no significa que las personas nativas del idioma inglés no utilicen were, utilicen was en vez de were en conversaciones diarias. In Spanish, the imperfect subjunctive is used. En español, el subjuntivo imperfecto es utilizado. Entonces tenemos el primer ejemplo. I wish I were younger. Yo deseo ser más joven. Entonces tienen ustedes ahí el primer ejemplo. Vamos todos juntos a leerlo. I wish I were younger. Una vez más. I wish I were younger. Muy bien, excelente. Rule number two, regla número dos. Other people's wishes. Ahora vamos a hablar de los deseos de otras personas. Tenemos el primer ejemplo. He wishes he had swimming class today. Él desea tener clases de natación hoy. Entonces como ustedes pueden ver ahí, tenemos en su forma presente. Por eso el wishes, que es nuestro verbo a utilizar, va en su forma conjugada. Tenemos ahí el uso del es. Vamos todos juntos a leer la oración. He wishes he had swimming class today. Muy bien, una vez más. He wishes he had swimming class today. Excelente. Siguiente ejemplo. Tom wishes he had taken the train. Tom desea tomar el tren. Vamos todos juntos a leerlo nuevamente. Tom wishes he had taken the train. Tom desea haber tomado el tren. Una última vez. Tom wishes he had taken the train. Muy bien, excelente. Rule number three, regla número tres. To express a wish for something to happen in the future. Cuando nosotros expresamos un deseo para que algo suceda en el futuro, utilizamos dos opciones. Wish plus could. O wish plus would. Tenemos el primer ejemplo utilizando wish plus could. Tenemos ahí, I wish we could go to the beach this weekend. Yo deseo que nosotros pudiéramos ir a la playa este fin de semana. Entonces vamos todos juntos a leer. I wish we could go to the beach this weekend. Muy bien, una vez más. I wish we could go to the beach this weekend. Excelente. Una última vez. I wish we could go to the beach this weekend. Perfecto. Siguiente ejemplo. Vamos ahora a ver el uso con el would. En vez de could. Entonces tenemos ahí, I wish Peter would not sleep so much. Yo deseo que Pedro no durmiera mucho. Entonces tenemos ahí el ejemplo. Vamos todos juntos a leerlo. I wish Peter would not sleep so much. Muy bien. Yo deseo que Pedro no durmiera mucho. Ustedes tienen que recordar cuando vimos el would, que would, que would no tiene una traducción literal al español, sino que nos ayuda a que le agreguemos al dormir, dormiría o durmiera mucho. Esas terminaciones. Esas terminaciones. Entonces vamos todos juntos a leer la oración. I wish Peter would not sleep so much. Muy bien, una vez más. I wish Peter would not sleep so much. Una última vez. I wish Peter would not sleep so much. Muy bien, excelente. Siguiente ejemplo utilizando would nuevamente. I wish she would phone me soon. I wish she would phone me soon. Vamos a leerlo todos juntos. I wish she would phone me soon. Una vez más. I wish she would phone me soon. Perfecto. Rule number four. Differences between wish and hope. We use wish to express an impossible or unreal wish, while hope is used to express a possible or real wish. Tenemos la regla número cuatro, la diferencia entre wish, wish, desear, en hope, esperar, utilizamos para expresar wish, algo imposible o irreal, mientras que hope, esperar, o como una esperanza de algo, lo utilizamos para expresar algo posible o un deseo real. Tenemos el ejemplo ahí. I wish it wouldn't rain tomorrow. Yo deseo que no lloviera mañana. Tenemos ahí el ejemplo. Vamos todos juntos a leerlo. I wish it wouldn't rain tomorrow. Muy bien. Ahora utilizamos ese mismo ejemplo, pero con hope. I hope it doesn't rain tomorrow. I hope it doesn't rain tomorrow. Yo espero que no llueva mañana. Si ustedes viven la diferencia entre uno y otro, hope es como un deseo real. Y el wish como un deseo irreal. Puede ser que llueva, puede ser que no. Pero ya cuando nosotros utilizamos hope, se convierte como algo más real. I hope it doesn't rain tomorrow. Vamos todos juntos a leerlo. I hope it doesn't rain tomorrow. Muy bien. Siguiente ejemplo. I wish I were rich. I wish I were rich. Yo deseo ser rica. Vamos todos juntos. I wish I were rich. Muy bien. Siguiente ejemplo. I hope to be rich one day. Una vez más. I hope to be rich one day. Yo deseo ser rica algún día. Vamos todos juntos a leer el ejemplo. I hope to be rich one day. Excelente. Una vez más. I hope to be rich one day. Muy bien. To express number, rule number five. La regla número cinco. To express the wish that something had happened differently. Cuando expresamos un deseo de que algo pasara de diferente manera. Utilizamos wish plus past perfect. Utilizamos el wish con el pasado perfecto. Tenemos el primer ejemplo. I wish Bob had had a bigger car. Yo deseo que Bob hubiese tenido un carro más grande. Vamos todos juntos a leer la oración. I wish Bob had had a bigger car. Muy bien. Una última vez. I wish Bob had had a bigger car. Excelente. Siguiente ejemplo. I wish the excursion had been yesterday. Yo deseo que la excursión hubiese sido ayer. Muy bien. Una vez. Vamos todos juntos a leer la oración. I wish the excursion had been yesterday. Perfecto. Una última vez. I wish the excursion had been yesterday. Perfecto. Rule number six. La regla número seis. Wish may express regret for the current situation. Wish puede expresar algo de la situación actual. Alguna cosa que a nosotros no nos gustó como pasó o como están pasando de la situación actual. Wish. Utilizamos wish plus past tense. Utilizamos wish más el pasado simple. El ejemplo. I wish I hadn't done it. Yo deseo no haberlo hecho. Vamos todos juntos a leer la oración. I wish I hadn't done it. Muy bien. Una última vez. I wish I hadn't done it. Perfecto. Siguiente ejemplo. I wish you had seen the doctor earlier. Yo deseo tú hubieses visto al doctor antes. Vamos a todos juntos a leer la oración. I wish you had seen the doctor earlier. Muy bien. Una vez más. Todos juntos. Ustedes pueden leerlo conmigo o pueden leerlo cuando yo termine. I wish you had seen the doctor earlier. Muy bien. Excelente. Ahora, para verificar lo aprendido del día de hoy, van a resolver ustedes en su cuaderno lo siguiente. Van a escoger la respuesta que es más apropiada para la oración. Tenemos ahí el ejemplo. Los ejercicios. Como ustedes pueden ver, tienen que copiar cada oración y escoger entre las cuatro opciones la respuesta correcta. Como ustedes saben, nosotros los queremos estudiando en casa, tomando todas las medidas de bioseguridad. Así que, stay home, stay safe. See you tomorrow for a new English class. Nos vemos mañana para una clase más de inglés. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!